Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da mucho gusto recibir vía telefónica Rodrigo Ramírez Quintana, director de borde político con quien charlearemos precisamente de este tema, el frente a anticorrupción lanzado por el PAN y el PRD en el marco de la discusión que se está dando al interior de las comisiones en el Senado sobre la ley anticorrupción y la ley tres de tres, pero también otro tema muy importante que son las inobservancias en el ejercicio de los recursos en los municipios a nivel nacional y en particular en el caso de Coahuila, un trabajo muy interesante realizado por borde político. Rodrigo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Juan, muy buenos días, saludos al auditorio. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio este informe de las inobservancias en el ejercicio de los recursos de los municipios de Coahuila, en primer término, ¿cómo surge esta idea y cómo realizan esta la metodología de este trabajo? Pues mira, nosotros comenzamos este proyecto para analizar los recursos ejercidos del Fondo para Infraestructura Social Municipal del país el año pasado para las elecciones de dos mil quince en unos municipios muy focalizados cerca de nueve estados de la república cerca de la de la Ciudad de México donde hicimos un trabajo en en conjunto con la Universidad de Harvard que nos avaló con objetividad en este tipo de de proyectos y lo que hicimos fue repartir proyectos a la ciudadanía sobre cómo se está ejerciendo ese gasto. Entonces, a partir de eso nos dimos cuenta que era un gran ejercicio y una gran propuesta para mostrar a la ciudadanía cómo se estaba ejerciendo ese gasto porque pues muchas veces tú bien sabrás que la información de la Auditoría Superior de la Federación pues es pública pero resulta inaccesible para la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues en esta segunda etapa decidimos dar un paso más allá con este proyecto, ¿entendés? Es decir, tratar de que esta información es pública pero que resulta compleja de 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 conocer pues tengo mayor alcance, entonces nos dedicamos a a diseminar los datos que ofrece la Auditoría Superior para empezar a a informar a los medios de comunicación, ciudadanos, y a los mismos administraciones públicas, ¿no? Entonces, pues qué sé qué es lo que se pretende, pues dar a conocer cómo se ejercen estos recursos que finalmente tienen una importancia fundamental porque son los que están destinados a la población en pobreza extrema y a las zonas de atención prioritaria, entonces, más allá de 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 del ejercicio, ¿no? De los de los del del recurso, pues es aún más importante porque se dedican a la población más vulnerable. En este sentido, lo que nos pusimos a hacer fue ver cuáles son las las observancias que remarca la Auditoría Superior de la Federación, que son bastantes, como como ustedes los vieron en el informe, y que justamente se den a conocer este tipo de 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 casos, ¿no? Para que seamos los ciudadanos junto con los medios de comunicación los que empecemos a preguntarle a la a las administraciones municipales qué pasa con esos recursos y por qué nos están ejerciendo de manera correcta, ¿no? ¿Y cuáles fueron las algunas de las principales inobservancias que ustedes detectaron? Mira, por ejemplo, muy importante para el estado de Coahuila es que, por ejemplo, el municipio de Saltillo ejerció menos del ochenta por ciento de recursos auditados para este fondo al momento de auditoría, entonces, estamos hablando de que no se no se le dio importancia o no se gastó de manera atenta y oportuna los recursos para la población más vulnerable, que como te mencioné, es lo más lo más crítico del asunto. Otro caso, por ejemplo, en el municipio de Nava, más del cinco por ciento de recursos auditados, no se atendieron para grupos en en población en rezagos, o sea, y pobreza extrema, entonces, aquí nos toca a nosotros preguntar, pues, si no se atendieron un recurso que está destinado únicamente para esa población, pues, ¿a dónde se fue esta este recurso, no? Otro otro municipio que también incurrieron en inobservancias, se trata de Acuña, Candela, Jiménez, y nuevamente Saltillo, perdón, que ejercieron más del cinco por ciento de los recursos en rubros no autorizados, es decir, que no cumplen con la ley de coordinación fiscal ni con lo mandatado por la Secretaría de Desarrollo Social en este en este sentido. Entonces, son muchos, muchos municipios del estado de Coahuila en los que incurrieron en en inobservancias para el recurso municipal, entonces, lo que debemos hacer es justamente seguir, pues, ahora sí, cuestionando las autoridades, ¿no? Porque ahora con la ley general de transparencia, pues, tienen la obligación de decir, pues, ¿dónde se gastó este tipo de recursos? Y ¿por qué no se gastó para la atención a a a población rezago social y pobreza extrema? ¿De qué ejercicio estamos hablando, Rodrigo? Se trata del del Fondo para Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que pertenecen al Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, el conocido como el FAIS. ¿De qué año? Ese es del ejercicio fiscal del dos mil catorce. Recordemos que los informes de auditoría generalmente salen dos años después del ejercicio del gasto, entonces, los datos son de febrero del dos mil dieciséis, cuando la Auditoría Superior de la Federación lanza su su informe, y lo que queremos decirle, pues, es a a los medios, a las ciudadanas, que en este caso, Borde Político no está inventando nada, no está inventando el hilo negro de la transparencia, sino únicamente tratando de determinar los datos que la Auditoría Superior de la Federación está proporcionando. ¿Y qué es lo que sigue, Rodrigo? Es decir, ya se revelan estas inobservancias en el ejercicio de los recursos de los municipios, ¿y qué se hace con ese informe? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso para que no quede únicamente en la denuncia de esta inobservancia, sino que haya repercusiones y consecuencias? Sí, totalmente, creo que es justo el paso que debemos dar, y más en el marco de, como bien mencionabas en un principio de la legislación secundaria en materia de anticorrupción, es decir, ver cómo canalizamos todo este tipo de inobservancias que, como bien mencioné, no solo ocurren en el estado de Coahuila, sino ocurren en la mayor parte del país, y la prioridad ahorita es, pues, por parte del Borde Político, es cuestionar dónde están estos recursos o cuestionar el sentido de las inobservancias, y segundo, ver qué podemos hacer en la legislación secundaria para que esto tenga una repercusión más allá de lo mediático, ¿no? Entonces, va a ser muy importante la discusión que se vaya a dar en el Senado de la República en estas semanas, y ver de qué manera podemos empezar a exigir a los presidentes municipales de en nuestro país a que realmente respeten las finanzas públicas, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel nacional. Ahora, ¿hay alguna respuesta a la pregunta a dónde fueron a parar los recursos de esos subejercicios, o los recursos que que no se ejercieron para lo que estaban destinados originalmente? No, desgraciadamente los informes de auditoría únicamente mencionan que no se ejercieron para ese, para el sentido de los que fueron presupuestados. Entonces, justo también creo que convendría que nosotros en un trabajo, pues, ahí de de sociedad civil, estemos detrás de los gobiernos municipales, cuestionando, es decir, ¿por qué si recibiste setecientos millones de pesos, únicamente ejerciste veinte para lo que realmente era el el sentido del del recurso, ¿no? Entonces, creo que ahí sí el trabajo tanto de los medios de comunicación como de sociedad civil para empezar a indagar poco a poco en un periodismo de datos que realmente nos permite entrar a las entrañas de de dónde están los recursos para la estructura municipal y de marcaciones territoriales. No se puede arriesgar ahí alguna, digamos, alguna hipótesis, o no, no, podría haber alguna posibilidad de decir cuál pudo haber sido el destino de de esos dineros. No, a final de cuentas, como son tantas las inobservancias y son de distinto tipo en en cada municipio, por ejemplo, también hay inobservancias de de tipo comprobable daño a la hacienda pública federal, es decir, que puedan haber incurrido en algún tipo de 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 contratación indebida, o algún tipo de gasto que realmente no tenga sentido con el el la estructura del proyecto del país, entonces ahí es justamente lo que debemos de de comenzar a indagar, porque si no también es hacer una una propuesta algo atrevida sobre dónde fueron apagados recursos, puede que sea perjudicial y y altera el sentido de de este tipo de estudios. Bien, pues, estaremos muy al pendiente de las investigaciones que está realizando Borde Político para informarlo oportunamente al auditorio de la comarca lagunera. Por otro lado, Rodrigo, también te invitamos para conocer tu opinión sobre este frente anticorrupción lanzado por el PAN y el PRD, y bueno, pues, este arranque de los del análisis en torno a las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción y de la iniciativa ciudadana ley tres de tres en el Senado. Sí, pues, ayer fue un día muy particular en el Senado de la República porque realmente aparentan ponerse a trabajar en las emisiones unidas de participación ciudadana y gobernación y y estudios legislativos para el tema de la legislación en materia anticorrupción. Vimos también que se dio el frente desde el PAN y desde el PRD para votar todo mundo, todos los integrantes de las bancadas en las propuestas y en las votaciones. Entonces, pues, vemos que que el PRD y el PAN están avanzando de manera como un bloque y y esperamos que que recuperen las propuestas de iniciativa tres de tres que muchos partidos políticos ya dijeron que las van a ser suyas y justamente en el documento de trabajo circulado ayer en la comisión varias de estas propuestas están integradas a al al segundo documento de trabajo y creo que hay que tener esperanza en que pueda seguir este periodo ordinario que realmente queda muy poco tiempo, sin embargo, al parecer hay voluntad por parte de de los partidos políticos y se está involucrando mucho la ciudad a la sociedad civil. Hoy hoy día se van a definir las mesas de trabajo para darle mayor celebridad al asunto y tratar de convenir con la Cámara de Diputados una forma de trabajo que realmente permita tratar de agilizar este proceso. Entonces, habrá que estar atentos, es importante el mensaje de de los presidentes de del PAN y del PRD del día de ayer porque ellos buscan evitar las regresiones que supuestamente el PRI y el Partido Verde estaban proponiendo con sus iniciativas. Rodrigo, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Rodrigo, quiero tu opinión en relación precisamente a estas alianzas que están haciendo el PAN y el PRD, donde pues juntos están haciendo una serie de peticiones al gobierno federal e inclusive al Instituto Nacional Electoral para que las elecciones estatales, bueno, ya tenemos los procesos aquí encima, en Durango, pues ya arrancó para la gubernatura, y entonces hablan de que no hay piso parejo para para los candidatos, para los partidos, y hay entidades donde temen la intervención de los gobernadores, como si esto fuera nuevo, ¿no? Como si apenas ahora pudieran estar interviniendo los gobernadores, y señalan específicamente a Tamaulipas, a Veracruz, a Chihuahua, a Quintana Roo, a Tlaxcala, este, en en los casos donde pudiera estar en riesgo la elección. Te parece a ti que que esta petición conjunta de dos partidos que son pues hasta hace muy poco antagonistas, y ahora mismo son aliados en algunas candidaturas, este tenga tenga algún sustento, alguna validez, más allá que un señalamiento que todos sabemos que es una historia que se ha repetido a lo largo de nuestros procesos electorales, la intervención de los gobernadores. Creo que la la denuncia pública tiene sentido, y no únicamente porque la la presente, el PAN o el PRD, debería de de ser una política clara del Instituto Nacional Electoral de no permitir este tipo de 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 acciones por parte de los gobernadores, y es justo donde debemos esperar que la FEPADE realmente cumpla un trabajo que pues difícilmente lo hemos encontrado a lo largo de su historia. Realmente si empezamos a indagar y y buscar sobre cuántas personas han sido remitidas las autoridades por por compra del voto, por oposición del voto, pues nos vamos a encontrar con muy pocas, ¿No? Entonces, más allá del llamado del del PRD y del PAN, que pues ahorita en muchos estados de la república van en alianza, o en el caso de Chihuahua, por ejemplo, pues hay un un grupo o una corriente del PRD que está apoyando al candidato del PAN y no al de su propio partido, pues entramos, estamos entrando en una dinámica distinta, ¿No? Es decir, ya nos están viendo como un como dos partidos antagónicos, sino como bien dices, como un bloque opositor al partido revolucionario institucional. Entonces, habrá que ver cómo se desarrollan estas elecciones y y también cuál es el el papel que que los partidos minoritarios puedan seguir dando en en esta contena, ¿No? Si se suman este tipo de denuncias, o únicamente estaremos encontrando este bloque opositor contra el PRI y el partido verde en los estados de la república, o si no ver cómo únicamente pues se sigue reproduciendo las mismas perversiones de las elecciones anteriores, ¿No? Ajá, ¿Cómo ves la postura de nuestros legisladores? Ustedes que están tan cercanos al actuar, tanto diputados como como de senadores de cara a los procesos electorales y de cara a estas peticiones que están haciendo de que el suelo sea parejo. Pues creo que por ejemplo, en el caso de los diputados esta semana se tocó muy fuerte el tema del caso de la candidatura de David Monrera en el en el estado de Zacatecas, donde el Instituto Nacional Electoral le retiró la la candidatura y hubo un fuerte, una fuerte movimiento de denuncia por parte del grupo parlamentario Morena, pero ahorita únicamente están trabajando en el tema de anticorrupción, yo creo que en unos quince días cuando acaba el periodo ordinario, pues el tema siempre es lo lo que adquiere relevancia en el en el poder legislativo, entonces, pues vamos a ver no únicamente denuncias o exhortos al Instituto Nacional Electoral, sino a los mismos gobiernos estatales para que dejen de de intervenir en el proceso, y eso es lo que viene ocurriendo, pues desde todas las elecciones. Muy bien, Rodrigo Ramírez Quintana, director de Borde Político, estaremos al pendiente de todos estos temas, solicitándote tus valiosas opiniones para contextos. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días.